Les voy a decir las cinco cosas básicas que necesitan para poner una ofrenda de Día de Muertos como se pone en México, como dicta la tradición y miren, les voy a decir primero, el papel picado. Ustedes saben que es este papel que parece que está todo decorado que hacen los artesanos mexicanos, lo mejor sería conseguir ese porque son verdaderas obras de arte. Si no lo encuentran, tenemos el de fieltro, tenemos uno de plástico, lo pueden buscar en cualquier lado se llama papel picado y es muy importante porque representa el viento, entonces hay que ponerlo y es la parte que se mueve en las ofrendas. Segundo, las flores. Las flores que se ponen tradicionalmente es la flor de Cempasuchi, que es una flor amarilla, naranja, morada, que se da mucho en esta época en México. Esa es más difícil de encontrar en Estados Unidos, por eso lo que les voy a decir es que la busquen como Marigold. Es una flor muy parecida, la pueden usar y también si no, busquen en internet Marigold y flores de papel y los van a encontrar. Existen todas estas, es facilísimo, pueden hacer una con un hilo, pueden poner muchas, el chiste es que se le vea mucho color a la ofrenda. Después, el tercero, las velas. Las velas importantes porque son las que iluminan el camino para que nuestros difuntos se vayan al cielo y se regresen. Entonces, tienen que ponerle muchas velitas como eso de prender y apagar velas a veces es medio complicado, pues tenemos estas velitas que funcionan súper bien porque hasta tienen como que se mueve la flama con el aire, etc. Son de batería y les van a durar todos los dos días importantes del día de muerte. Después, las calaveritas. Estas ya las vemos por todos lados, es la que más tiene fama aquí en Estados Unidos y recuerden, son estas que ya las encontramos estampadas en muchos lados. El chiste es que es una calaverita como toda decorada de azúcar, las pueden decorar ustedes con los niños. Hay de cerámica, hay de cera como velas, hay esculturas. Lo importante es que esas las pongan en la ofrenda para, es la parte divertida y se le puede poner el nombre aquí del difunto. Y después, lo muy, muy importante evidentemente es la foto de nuestro muertito. Siempre es una foto para que sepa que es para él, que lo estamos recordando y ponerle su comida favorita. La comida favorita, lo que quieran, siempre hay que poner agua. Recuerden igual su bebida, un poco de sal para purificar, un poquito de incienso y sobre todo, que puedan poner un pan de muerto. Este generalmente se encuentra también en esta época en muchas panaderías y si no, les voy a dejar también por aquí la receta de cómo lo pueden hacer en su casa si se quieren poner creativos y si no, lo encuentran hasta de peluche. Lo importante es ponerle un pan de día de muertos. Con estas cinco cosas, ustedes ya tienen una ofrenda de día de muertos. ¿Cómo se debe? Bien hechecita. Se las voy a dejar por ahí y les voy a decir exactamente también cómo hacerla en un video rapidísimo para que vean aquí cómo la pueden hacer. Yo soy Jose Rivera y estoy trabajando para ustedes. Les dejo aquí todos los links de todas estas cosas y yo los espero con otro video de la Insider, la más lista de todos.